Dos hechos de violencia ocurridos en Villa Huidobro. Uno ocurrido el día sábado en horas de la tarde, aproximadamente a las 20 horas, donde dos personas de ahí de la localidad se encuentran en el playa entre la estación de servicio YPF y previo a tener una discusión se agreden mutuamente. Uno utiliza un cuchillo y el otro un elemento punzante. Uno resultó lesionado en el rostro y el otro en un brazo. La Fiscalía no dispuso la detención de esta persona, pero sí la imputación de las lesiones recíprocas. Y otro hecho tuvo que ver ya en la madrugada del día domingo, a la salida de la confitaria denominada Quijote, pero ya fuera de lo que es el contexto del edificio de este lugar, en la vía pública, una persona de 48 años, oriunda de aquí de Huincarnanco, con un palo, le pega a otra de 21, oriunda de Villa Huidobro. Este joven de 21 años quedó interna en una observación fuera de peligro, en este momento está ya en su casa y todo, pero se hicieron las actuaciones respectivas y la Fiscalía ordenó la detención del sujeto oriundo de aquí de Huincarnco. Y esta disposición de la Fiscalía en la mañana de hoy va a ser indagado y previo a valorar los antecedentes y todo lo concernente al hecho, van a dictar o no la libertad de esta persona. ¿Esto fue por una pelea? Esto fue, sí, fue una discusión, por los primeros datos que tenemos, aparentemente el de 21 años habría proferido algunos gritos, redireccionado hacia unas chicas que caminaban en el lugar, y este señor, este, interpretó que le decían esos gritos o esas cosas que decía este pibe, iban dirigidas a quienes lo acompañaban y por eso reaccionó, tomó un palo que sacó de la camioneta y le pegó en el rostro.